Hoy es Real Madrid y Valencia, en Mestalla, los partidos en Mestalla siempre son difíciles para el Madrid Pero, pero, mis últimas dos predicciones han salido a la perfección Mi primera predicción fue que Tupori iba a ganar en el primer round, ganó en el segundo, misma cosa Segunda predicción, Brian Ortega contra Jair Rodríguez Le dije que Brian Ortega iba a ganar porque ahí estaba la exnovia de él Y no había manera que iba a perder al frente de la exnovia, obviamente ganó Mi predicción de hoy para el Real Madrid y Valencia, golea al Madrid Golea al Madrid por, bueno, aunque golea al Madrid está un poco difícil Victoria al Madrid, victoria al Madrid daba la venganza Venganza la última vez que el Madrid fue a Mestalla y fue todo horrible Vinicius salió todo llorando, también Vinicius se tiene que comportar Pero igual ese es el pronóstico Madrid gana por venganza la última vez que fuimos para allá No me acuerdo cuánto quedó ese partido, creo que quedó, ni idea cuánto quedó ese partido Pero bueno, ese no es el punto Esperemos que el Madrid gane hoy Como pueden ver estoy sumamente cansado, llevo 427 días probablemente Haciendo ejercicio sin parar, todo documentado, todo acá en mi canal de YouTube Y lo seguiremos haciendo, seguiremos haciendo ejercicio sin parar Llevo más de 425 días haciendo esto seguido, todo documentado No quiero parar nunca, me quiero parar nunca porque sé que esto puede ayudar a muchas personas Quien sea puede verme y darse cuenta que puede hacer la misma cantidad de ejercicio o más Y conseguir el cuerpo que quieres O mucho más que eso Puedes lograr mucho más que eso, por eso estoy haciendo esto Son las 1 y 40, quiero postear este video rápido para que salga antes del partido Yo quedé como un genio cuando el Madrid gane Los amo al fondo de mi corazón No dejen que nadie les diga nada Hagan ejercicio y sean buenas personas Los amo Casi no lo digo, casi no lo digo Hoy hice pecho, hoy fue un día maravilloso en el gym Hoy hice pecho, le voy a dejar mi workout de pecho acá Ahora sí, voy Así voy a dejar mi workout de pecho acá Ahora sí voy a dejar mi workout de pecho Todo eso lo hago Ha que ch Instead de mañana The Glory scene ino ipes 率